... Se titulaba Una estación de paso y era su ópera prima, hace 23 años. Pero la directora ha estado metida en el cine desde que tiene uso de razón, lo lleva en sus genes. Por parte de padre, un productor que no solo ha sido clave en el cine español desde los años 60, sino también en su carrera. Y por parte de madre, una figurinista que ha estado a su lado título tras título y es mucho más desconocida por el gran público, Mikey Marín, a la que ahora, gracias a Ceregeta, dedica su nueva película, Felices 140. Entre la primera y la última, más de media docena de historias donde la directora ha hecho su carrera, su estilo paso a paso. De que el cine intimista, como algunos han calificado, un cine más silencioso, las Lides de un Berman, ha pasado a un cine donde la palabra, los diálogos, tienen un mayor peso. Como hace Woody Allen, ha sabido rodearse de grandes intérpretes. Nombres como Maribel Verdú, Nora Navas, Inés García Millán, Eduard Fernández, Antonio de la Torre o Marian Álvarez, entre otros. Bueno, tu hijo ya sea mayor, ese es el momento. Un gusto. Igualmente. ¿Viene conmigo? Sí, ya lo vemos. ¿Qué edad tiene? Bienvenidos a la Hora Cultural. En la Hora Cultural, retomamos la rutina, la Hora Cultural, donde ustedes son clave para que nosotros nos apasionemos y les contemos historias. Damos la bienvenida a Gracia Queregeta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Primera vez que viene a nuestro plató. Sí. Y no es el caso de Marian Álvarez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo. Gracias. Porque ha conseguido triunfos con la herida, que hemos dado cuenta aquí, en la Hora Cultural. Así que me gustaría hacer una pregunta antes que todo. La dedicatoria a tu madre, una mujer mucho más desconocida. Seguramente muchos espectadores dirán, ahí va, su madre también se dedicaba al cine. Sí, se ha dedicado hasta... Esta película última no la ha hecho ella ya, porque está jubilada, pero la anterior incluso todavía la hizo ella. Se ha dedicado a la... Bueno, es figurinista, ha sido figurinista durante muchísimos años. Ha trabajado con mucha gente, con Saura, con Borao, o con Menkes y Alacete, yo que sé, con muchísima gente, ¿no? Y ella ha vivido el mundo del cine de una manera muy cercana y, bueno, sigue perteneciendo, yo creo, a esta industria, aunque no trabaje ya en ella. Todos podemos pensar que el gran maestro fue tu padre, Elías Queregeta. ¿Te ha enseñado algo tu madre que no te enseñó tu padre? Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí. Sobre todo, bueno, cosas que son más de madre y de hija, ¿no? Cosas que tienen más que ver con ponte la pila, buena pila, ponte el rollo, yo que sé, procura llevar el trabajo a un terreno que sea más cariñoso y a un terreno que sea cercano, ¿no? A la gente que trabaja con uno, esas cosas que son un poco maternales. Pues eso que le contaba a su madre también parece que ha llegado al cine, a sus últimas películas, de historias donde aparecían personajes a veces con un punto literario, ahora personajes mucho más cercanos con los que nos identificamos. Felices 140 se estrena este fin de semana en salas comerciales y es la historia de una mujer que cumple 40 años, reúne a sus mejores amigos, pero hay más noticias que dar. Ha llegado ese bonito momento de la vida en el que cumplo 40 años. Para celebrar estoy buscando una casa estupenda para pasar el fin de semana todos juntos. Joder, qué manchito. No me lo puedo creer. Lo mejor que me ha pasado este año es... ¿Qué? Gana 140 millones de euros. Menuda cara de gilipollas que se nos ha quedado a todos. Bueno, esto nos podría pasar a todos nosotros, ¿eh? Y de repente nos encontramos con alguien que gana 140 millones de euros. Bueno, es que hay gente que los gana. Hay que jugar. Hay que jugar previamente, pero es verdad que hay gente que los gana. Y lo que no sé es luego yo ya cómo darán la noticia o cómo se manejarán con una cosa tan gorda como que te toquen 140 millones de euros y te harán resuelta la vida de un plumazo, ¿no? Pero en el caso de la película, bueno, digamos que no es solamente el hecho de que esta mujer le haya tocado ese dinero, sino hay un hecho. La película no se queda ahí. Hay un hecho posterior que es más o menos por tuito, como a Dios nos pasa en la vida, que de pronto suceden cosas que no son previsibles y de pronto todo pega un giro tremendo. Y es a partir de eso, imprevisible, que sucede o casi imprevisible, cuando de pronto la película se convierte, ¿verdad?, en... empieza a llevar otro ritmo y se convierte en otra cosa. Empieza siendo una película más o menos amable, con un grupo de amigos que se reúnen para celebrar algo y acaba siendo una especie de jauría humana. Y es así. Una jauría humana que nos cuenta que la vida de todos nosotros puede cambiar en segundos, de una forma trágica y viceversa. Sí, en este caso parece que no va a ser trágica y es más trágica de lo que nadie se pudiera imaginar, por lo menos dentro de la película, ¿no? La vida es así, o sea, todos sabemos que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana en un segundo o como sea y sí que pueden cambiar para mal o para bien, claro. Mariana, y desde esta primera escena que hemos visto, que es una de las primeras de la película, protagonista absoluto, el dinero. El dinero está en la conversación de todos los que se reúnen alrededor de Maribel Verdú. Poderoso caballero de un dinero, ¿no? Bueno, digamos que hay gente que piensa que el dinero puede comprar todo, yo digo, yo pienso que el dinero te lo puede quitar todo también. Y aquí, digamos que es un arma muy poderosa para que estas personas se conviertan, saquen su lado más codicioso y más perverso, digamos, ¿no? Hay un tono en la película, empieza con ese tono amable, uno puede recordar desde Hannah y sus hermanas, o maridos o mujeres de Woody Allen, y luego va entrando en una historia cada vez más negra, que ahí me recordaba hasta Chabrol, los malos de Fritz Lang, la pasta, ¿no? Pues la pasta, la pasta, ya saben, ¿no? Todo por la pasta, ya es casi una frase hecha. Verdaderamente, nosotros queríamos hacer una película concentrada de amigos y de personajes que tuvieran sus propios conflictos, pero también que hubiera un conflicto central que aunara un poco a todos esos personajes, ¿no? Y ese conflicto central lo encontramos en un clásico como es el tema del dinero, ¿no? Que efectivamente puede sacar lo mejor de nosotros, pero también puede sacar lo peor que cada cual lleva dentro, ¿no? A esa realidad se tiene que enfrentar el personaje que hace Mariana Álvarez, Katy, pero el personaje por el que conocimos a Mariana Álvarez es el de la herida. Ha ido a vida a esa mujer vulnerable, trastornada que le llevó a conseguir premios importantes como la mejor actriz en el Festival de San Sebastián o el que vemos, el Goya, la mejor actriz también por esta película de Fernando Franco. Y ahora se mete en un proyecto muy diferente de una película de pequeño presupuesto donde todo el trabajo recae en sus espaldas, se mete en una historia, eso que llamamos los periodistas, historia coral. Me lo has dicho cien veces, me lo has dicho. ¿Entonces qué me estás contando? Te he dicho que me da vergüenza, es tan difícil de entender. ¿Que te da vergüenza? Sí. Pero tú eres tonta. De mis sueltes, por favor. Que no te puede negar ni un duro, joder. Que te recuerdo que tu madre, que su madre está en una residencia gracias a mi sueldo, no al suyo. No grites. ¿Te parece a ti que no soy un tema para gritar? A ver, no le quiero pedir dinero a mi hermana. El dinero, como decía Gracia, que nos pone ante ser mejores o peores, ¿no? Película coral, pero el trabajo hay que hacerlo con la misma intensidad, ¿no, Marian? Claro. Hombre, además es que eso es lo bonito, cada personaje es un reto. Y en este caso, la verdad es que Katy también tiene, así como Ana tenía muchas aristas, Katy también las tiene. Es un personaje, gracias, que es unos personajes muy ricos, con muchos colores. Y es un gusto interpretarlos. Y además la diferencia, que también es muy positivo, es que aquí por lo menos estoy rodeada de gente con la que puedo interpretar. En la vida estaba casi todo el rato yo sola. Y además qué personajes y qué actores, ¿no? Y eso ayuda muchísimo. Para mí ha sido un disfrute de rodaje, estar a las órdenes de gracia y estar rodeada de Antonio La Torre, que hace de mi marido, y de Maribel Verdu, que hace de mi hermana. Es que ya solo decirlo, ya se ha comentado como la risa, porque para mí eran actores como que admiraba muchísimo. Y de repente verme ahí, actuando con ellos, pues que he aprendido muchísimo. Son humildes, son generosos. Y ha sido una maravilla, ha sido una maravilla de rodaje. Porque el trabajo de Marian en la herida era casi frente a la cámara. Y en este caso, además de Antonio La Torre, tiene a grandes intérpretes, como Maribel Verdu, que se ha convertido en un casi entalismán de las últimas películas de Gracia Querejita. ¿Qué te gustaría cambiar de tu vida? Nada. No, no me lo creo. Siempre hay algo que se quiere cambiar. Me encanta mi vida. Bueno, sí, un poco menos de barriga. Un cambio de sexo. ¿Qué tal un cambio de novia? Hay una historia también de mundo de pareja. Y, curiosamente, también de madre totalmente frustrada. En siete mesas de billar francés o en 15 años de un día, era una madre. En este caso, Maribel es la mujer que no ha podido ser madre. Sobre todo es la mujer que no ha podido o que intenta recuperar al amor de su vida y no parece que la cosa se le ponga muy fácil. Desde luego, al principio de la película no lo tiene fácil y a mitad de la película lo tiene prácticamente imposible. Entonces, bueno, si uno está completamente enamorado de alguien y quiere, bueno, pues eso, acercarlo como sea y eso es imposible, pues supongo que la frustración, obviamente, tiene que ser tremenda. Pero es uno de los móviles para el personaje. Es uno de los móviles que le lleva a esa reunión, que le lleva a contar como cuenta que le han tocado 140 millones de euros. Y ella, realmente, desde una manera quizá un poco demasiado inocente, lo que trata es de compartir con esa persona amada todo ese dinero y todo el amor que tiene dentro y la jugada no le sale bien. Vamos a otro momento donde los personajes también hablan de jugadas, ¿no? Para salvar a veces sus negocios. Veamos esta escena que protagonizan Nora Navas y Eduard Fernández. ¿Qué? ¿Pero tú te has vuelto loco? ¿Cómo va a entrar Elia de socio con los otros? ¿Qué pintar un restaurante que no sabe hacerse un huevo frito, joder? No, no lo sé. Tiene dinero, quiere invertir y para nosotros es una portera. ¿Estás tomando el pelo, Ramón? Es que no me lo puedo creer. ¿Pero qué hay de malo en que ponga dinero? A ver, que no queremos que nos compren. ¿Qué? ¿Con qué reflexión nos gustaría que saliésemos de la sala de... Yo he visto la película, pero no voy a ponerme yo a contar la mía, pero vosotros, ¿cómo os gustaría que el espectador saliese y pisase la calle con esta reflexión que hacéis de la suerte que cambia de un momento para otro, de lo relativo, de la felicidad que trae el dinero? ¿Pero hace falta que se entere todo el mundo? Yo lo que creo es que es inevitable en una película de este tipo, el salir del cine pensando qué haría yo en una situación como esa. ¿Hasta dónde llega mi corazón? ¿Hasta dónde llega mi ambición? ¿Hasta dónde llega mis ganas de tener la vida resuelta? ¿Hasta dónde llega mi codicia? Yo creo que eso es algo que a cuatro espectadores que vayan a verlo, pues los cuatro se lo van a preguntar, porque la película te enfrenta a una cosa de ese tipo, te enfrenta a pensar que tú serías incapaz probablemente, o crees que serías incapaz de hacer algo y a lo mejor resulta que no eres tan incapaz de hacer algo como lo que le sucede a los personajes de la película, que tampoco son seres extraordinarios, tampoco matan a nadie, ni hacen nada muy rocambolesco, simplemente, bueno, no hacen lo que teóricamente querríamos hacer todos o querrían incluso hacer ellos, se ven arrastrados un poco por esa cosa de decir yo quiero el dinero, pero quiero tener el dinero en mi bolsillo. Pero en eso que dice Gracia, que a veces se ven arrastrados a cosas que igual no querrían hacer, se plantean cuestiones éticas, morales. Sí, claro, es que, por ejemplo, el personaje de Katy es muy evidente, porque hay un momento dado en el que ella tiene que elegir entre su hermana y su marido, la familia que te toca, la familia que ella ha creado por otro lado. Esto pasa mucho en la vida, de repente tienes que plantear este tipo de cosas. Y ahí Katy es realmente donde tiene un dilema moral muy fuerte, de qué lado caer, porque al final es tu hermana, es tu marido, siempre vas a quedar mal, y eso la pone en un estado horroroso de mucho estrés y la lleva muy al límite. Y es que al final todo es relativo, la línea es muy fina y nunca se sabe si lo que te pasa es buena suerte o mala suerte. Quizás lo que le pase a él ya en la película a priori es la mayor fortuna de su vida, qué suerte tenía y me ha tocado la lotería, pero se puede tornar en lo peor. Yo tengo el ejemplo de alguien que conocí que le tocó un pellizco en la lotería de Navidad y me dijo que es lo peor que le había pasado en su vida. Porque a partir de ahí se separó, tuvo un montón de problemas con su marido y esto es importante, todo es relativo en la vida, nunca se sabe. Vamos a tomar contacto con un evento que se está celebrando en Los Jerónimos, creo que en breves minutos tendremos señal. Además, va a participar próximamente nuestra invitada Gracia Queregeta, pero antes, como hoy no tenemos teatro y los lunes lo reservamos a teatro, damos un par de citas con el permiso de nuestras invitadas. Empezamos en Barcelona. ¿Has leo de los meus orgasmes? Ahí vemos a Nora Navas que está en el reparto de Els Vains de Dalt, Los vecinos de arriba, que lleva a escena el director de cine Cesc Gai, una historia que habla en tono de comedia del mundo de la pareja y que imaginó Cesc Gai a partir de los ruidos que hacían sus propios vecinos. Junto a la actriz vemos también a Pérez Arquilloé, Jordi Rico y Agatha Roca y están representando en el Teatro Romeo de Barcelona hasta el 17 de mayo. No te gastas nada en ropa, en putas, en comida. Y de dinero se habla también en esta función donde encontramos a Ginés García Millán. Es jugadores y este viernes 10 está de gira en el Teatro Gallarro de Pamplona. Contexto y dirección de Pau Miró nos sitúan ante un piso antiguo en torno a una mesa y cuatro hombres que nos cuentan su vida marcada por el fracaso y también con ganas de arriesgarse hasta en el juego más peligroso. Junto a Ginés García Millán vemos a Miguel Reyán, Luis Bermejo y Jesús Castejón. Y otro de los actores que están felices 140 es Alex Odoherty que gira con su espectáculo musical Mi imaginación y yo acompañado de la bizarrería. Ahí le estamos viendo en esa fusión que hace entre música, monólogos que estará el 17 de abril en Almán Salvacete y 19 en Getafe, Madrid. Mira, de verdad, yo qué sé. ¿Tú te crees que yo sé de qué va esto? ¿Cómo se solucionan las cosas? A ver si podemos tener en breve la señal de un proyecto titulado Cultura 15 que desde hoy se emite... ¿Tenemos ya la señal? Ahí estamos viendo precisamente a Miguel Zugaza director del Prado que participa en una mesa moderada por el director de Radio 3 Tomás Fernando Flores también les acompañan el director del IBAM y están hablando de la situación de la cultura al día de hoy entre el 6 y el 10 en el claustro de los Jerónimos con puertas abiertas a todos los curiosos los que quieren saber de cómo está la cultura desde que han aparecido fenómenos como el mundo digital y en ahí una ocasión. Se hablará en los próximos días de literatura de música de artes plásticas y mañana martes de cine y una de las invitadas es Gracia Querejeta. Sí, lo que pasa es que es verdad invitada por Javier Tolentino es cierto pero va a ser imposible ir porque estamos en plena promoción de la peli y mañana salimos para Barcelona para hacer allí también un montón de cositas de entrevistas y tal ellos ya me han disculpado es una lástima no poder estar ahí hablando de cultura que salgo sobre todo en los tiempos que corren que son malos tiempos para la lírica creo yo pero mi obligación ahora mismo es estar con la película claro. Ya que no vamos a tener la ocasión de escucharte allí sino aquí ¿dónde pondrías tú el acento ahora? Se ha dicho que ha habido una gran respuesta del público al cine español ¿dónde está ahora mismo el reto? Gracia. Yo creo que el reto lleva estando desde hace mucho tiempo en que exista una verdadera voluntad política de que no solamente de que tengamos la posibilidad de reconciliarlos con nuestro público que nos estamos reconciliando yo creo sino que tenemos que tener las posibilidades de reconciliarlos ¿no? Yo ahora mismo creo que hay distintas medidas que deberían adoptarse pero todas ellas insisto pasan por una voluntad política esta mañana el señor Rajoy decía que no estaba muy claro si se iba a bajar el IVA cultural y que si el IVA del cine iba a poderse bajarse de este 21% que tenemos ¿no? y que dependería probablemente de cómo vaya a ir la taquilla ¿no? en estos próximos meses me parece un contrasentido es difícil que la taquilla mejore si el IVA sigue siendo del 21% necesitamos insisto voluntad política para que el público se reencuentre con el cine español para que las películas salgan adelante y para tratar de explicar que el cine es una amargama en el que tienen que intervenir distintos ministerios y es industria por una parte y es tejido industrial y por otra parte es al mismo tiempo cultura ¿no? y esto se tiene que entender como un compendio eh insisto voluntad política seguramente que esos argumentos también saldrán mañana en la mesa que modera Javier Tolentino de Radio 3 y entre los invitados no está la directora pero sí el director Jaime Chavarri vamos ahora a otra faceta que tiene que ver con esta casa de Gracia Queregeta ¿Quiere convertir a un chirlero en policía? Gracia Queregeta ha estado en el equipo de dirección de la serie Víctor Ross este boom de las series supongo que lo ves con muy buenos ojos ¿no, Gracia? Bueno, para mí yo me considero una privilegiada y una afortunada total por haber conseguido coger ese tren que pasó en un momento por delante mío y me subí a él y todavía no me he bajado y espero no bajarme en mucho tiempo ¿no? Lógicamente he pasado por distintos tipos de series con unas comulgas más con otras comulgas menos pero yo he aprendido muchísimo de la tele y sigo aprendiendo y además también la tele me ha servido para enfrentarme al cine en los tiempos que corren ¿no? que son tiempos más duros y para trabajar de otra manera para aprender a trabajar de otra manera así que vamos yo siempre estaré agradecida siempre estaré encantada y espero que mi carrera televisiva no haya terminado con Víctor Ross o con las últimas series que he hecho sino que continúe y que lo pueda combinar de una manera más o menos natural con el cine con proyectos tal vez un poquito más personales pero igual de ambiciosos tan difíciles hacer buena televisión como una buena película recuperamos imágenes de Felices 140 que se estrena este fin de semana en salas comerciales dirigida por Gracia Queregeta María ¿por qué no tenemos que perdernos esta película? Pues no tenemos que perdernos esta película porque la premisa yo creo que ella es muy buena o sea cuál es el precio de la amistad qué harías tú si te tocaran 140 millones qué harías si le tocaran a tu hermana o a tu vecino o a tu amigo luego porque es una película de Gracia Queregeta creo que eso es garantía que es una muy buena película porque tiene unos actores que es que están fenomenal es tan maravilloso es tan maravilloso la película está estupenda con un ritmo vivo con planos donde con un gesto os pilla mucha información con los personajes muy ricos en que yo creo que todo el mundo que vaya a ir a ver la película se puede sentir identificado con alguno y eso está muy bien y luego porque además te da pie para reflexionar en muchos aspectos y además te entretiene muchísimo es una película que entretiene muchísimo así que lo tiene todo yo creo que no hay que perdérsela hay que ir felices 140 que se estrenan este fin de semana a las comerciales muchas gracias mariana álvarez gracias a ti que está en ese gran elenco de la película muchas gracias 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 a vosotros gracias a las dos gracias a las dos gracias a vosotros